A Julieta le pasó una de las peores cosas que le puede pasar, y ya estoy viendo la madre y la tía, que es que... Un grano. Espera, espera, espera. A Julieta le salió un grano y van a ver lo que es un veloz. Mirá. ¿Cómo estás, Pato? ¿Bien? Una canasta. ¿En tu casa es igual con los granos? En mi casa es igual con todo. Con todo. Con todo lo que ven. Bueno. Exactamente. Se puso muy mal por un grano. Muy mal. ¿La quieren ver? ¡Sí! Julieta puchereando por un granito. Mirá. Me gusta la pasta para que el pan me deje de romper. ¿Posta? Sí. Hace mal. Igual que para la quemadura, la pasta dental hace mal. Lo voy a sacar ya. Ya. Me están diciendo muchas. Yo no quiero tener un más, Pato. Bueno, pero después de la noche te dije que te pongas eso. ¡Qué buen mato ese grano! Y dejá de estar mirándote todo el tiempo al espejo. Ya se te va a ir. Hace cuatro días lo tengo. ¿Qué es el vaso? ¿Cómo se hace el arma? Es enorme. No. No estoy harta. No te lo saqué. No te lo saqué. No te lo saqué. No estoy harta de tener rojo. No. No, me están diciendo que se van a salir más, boluda. Que van a salir más granos. ¿Quién te quiere hacer? Primo. No. Se tiene que hacer que salga la espinilla, ¿no? Que se le aplaste. No tenés nada. Fú, qué tranquila. No te van a salir dos. Te van a salir cinco granos ahora. No, enorme. ¿No estás jodiendo? No, joder. ¿Qué pasa es que como no tenés nada en la cara ahí, lo único que tenés? ¿Y tú tenés solo? No, ya me saqué la pasta. Ya tenés mucho. Ya me saqué la pasta porque todos me dijeron que me iba a salir mal. Ya tenés mucho menos que ayer. No, no te sabes más granos con la pasta, te lo secas. Ya tenés mucho menos que ayer. No, aquí no se tiene que secar. Muchísimo menos. Tiene que salirse. Posta. Ya tenés mucho menos. Un grano le complicó su estadía en la casa más famosa del mundo. Pero Juli tuvo que ir a nominar. Los escucho. Acá está. Julieta fue al confesionario y esto pasó. Mirá. Julieta. Al confesionario, muchas gracias. Justo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos, Vic? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a nominar. ¿Te parece bien? Bien. Los primeros dos se los voy a dar a Nacho. A ver, siento que Nacho tenga lo mejor, que fuera de acá podríamos ser amigos, pero siento que él es como muy convenido con respecto a cómo se acerca y cómo se aleja de las personas según su conveniencias según su conveniencias según su conveniencia o cómo un día se pelea con alguien y le da la razón al otro porque le conviene y yo no quiero ser reemplazo de ninguna amiguita de las que se le hayan ido. No quiero que me use, así que bueno, por más que se me haga el copado, no, no, no me va a convencer. Y el segundo se lo voy a dar a Maxi, que es como que siento que con él nunca hubo así ese feeling que se siente o no se siente. Siento que quizás es un poco también porque cuando estaba con Juliana como que quizás se aislaron un poco o yo sentía como que no quería ir a hablarle o estar algún momento con él o una charla sola porque capaz ella le podía molestar, no sé. Como que no tengo onda con él. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que sigas bien. Gracias, veis, buenas noches. Chao. Dos para Nacho, uno para Maxi. Y poco a poco se empieza a definir la placa.